Hay un anuncio muy importante que tiene SPN, que tenemos la suerte aquí en Colombia de que el campeonato mundial nos va a jerarquizar con su presencia nada más y nada menos que el pibe Valderrama. Alegre, contento de estar en este gran equipo con grandes amigos, con grandes compañeros y yo estoy en un gran equipo como es SPN. Va a estar en balón dividido, va a compartir los comentarios de los partidos que se van a jugar. La selección de Colombia va a estar seguida por un experto y maravilloso jugador de fútbol que sigue siendo ese que todos en Colombia aman, porque dejó una huella que por suerte esta selección la encontró. Así que nosotros orgullosos en SPN de tenerlo al pibe, de saber que vamos a estar detrás de cada cosa que pase con la selección de Colombia en el mundial, que vamos a estar informando, que además apareció una revista digital que se llama SPN Magazine Colombia, para los que tengan la tablet y quieran estar informados, también tienen un muy buen sitio y después todos los programas. Esta es una linda oportunidad, que uno siempre busca y que se la dan a uno, entonces hay que aprovechar al máximo. Yo pienso que estar en este equipo no es fácil y tengo esta oportunidad que la voy a aprovechar al máximo por Colombia. Colombia es para nosotros casi como una segunda casa que apareció de pronto, que nos abrió las puertas, porque no es que uno entra, uno entra si te abren las puertas, y acá nos abrieron las puertas y cada vez que venimos encontramos más gentileza, más gente que quiere estar cerca de lo que hace SPN, y entonces nos decidimos a volcarnos a estar cerca.